... 12 y 16, móvil en vivo, adelante Florencia. Marcelo, aquí estamos, nos trasladamos hasta la Playa Manza. En esta ocasión, la parada 7 de la Playa Manza, podrán ver que es otro panorama, hay un vientito, pero mucho más leve en comparación con lo que era la Playa Brava y la verdad que se ve la gente disfrutando esta jornada espectacular. El color del mar también otro espectáculo, así que la verdad que, bueno, otro panorama para compartirles a ustedes con este hasta color de verano, ¿no? Que se puede ver en la arena, aquí en la parada 7 de la Playa Manza. Nosotros les habíamos adelantado que íbamos a estar hablando con Lourdes Casas, la que lleva adelante, la veterinaria que lleva adelante la ONG de Socovioma. Está con unas cirugías, bueno, importantes en las últimas horas, por lo cual no pudimos entrevistarlas, pero sí queremos compartir con ustedes el comunicado oficial de la ONG de Socovioma por esta adquisición del terreno, ¿no? Tan pero tan importante para, bueno, el servicio y el tratamiento y el cuidado de la fauna que nos rodea. Nos quedan muchos sueños por vivir juntos, pero hoy, gracias a ti, logramos uno de los más grandes en nuestra historia. Hoy, entre todos, sumamos 1.040 metros para la conservación de la biodiversidad de Uruguay. 1.040 metros en los que las especies silvestres puedan recuperarse en un entorno de monte nativo. Entre todos, fortalecer la nueva conciencia amigable con el ambiente por medio de la educación. Hoy, gracias a ti que colaboraste, Socovioma compra un terreno. Estamos felices, agradecidos y con fuerzas renovadas. Esto es el comienzo de una nueva era para nosotros y para la fauna nativa del país. Nos queda mucho por hacer. Nuevos desafíos se presentan, pero tenemos la fe y la confianza que entre todos podemos lograrlo. Así que, bueno, este es el comunicado oficial de la ONG Socovioma tras la adquisición de un terreno para poder llevar adelante allí esta ONG en el próximo tiempo. Así que, con esta noticia y estas imágenes, nosotros seguimos con ustedes y ya nos despedimos hasta el día de mañana. Hola, Florencia. Muchas gracias a ti y a Santiago por el trabajo de hoy. Los despedimos hasta mañana. Cerramos el trabajo de nuestro móvil. Antes de ir con José Luis López, quiero dar esta información vinculada al BPS. En realidad, yo hice un comentario de que las elecciones eran obligatorias, no era un tutorial de las elecciones del BPS, sino tendría que haber dicho muchas otras cosas más que tampoco dije. Pero bueno, quiero complementar esto que no lo dije, de que el voto secreto, obligatorio, que el personal dentro de cada orden, el afiliado que pertenezca a dos o más órdenes, deberá votar en todos los órdenes cuyos padrones efectivamente integren. Es decir, si vos sos trabajador, tenés que votar como trabajador. Si tenés una empresita, tenés que votar también por el orden empresarial. No están obligados a votar y no deben presentar ninguna justificación por ello. Trabajadores jubilados y pensionistas y titulares de empresas unipersonales mayores de 75 años de edad y los titulares de prestaciones por incapacidad servidas por el BPS, cualquiera fuera su edad. Estas excepciones no se aplican a las personas designadas como mandatarios para representar a empresas. Bueno, dicho esto, cumplo con la solicitud. José Luis López, ¿cómo te va, Jota, querido? Buen día. ¿Qué tal, qué tal? Buen día. Precioso día, ¿no? Por suerte. Saludos a todos, a la audiencia también. Sí, sí. Sí, por suerte. Por suerte. Hablando justamente por suerte, me das pie a algo que este fin de semana... Muchos se vieron beneficiados con la suerte de ganarse un móvil, un celular, en este caso un Xiaomi. Sí, es el viejo y querido truco que le hemos visto tantas veces. Me peleé con mi madre el fin de semana por esto, Jota. Digo, por favor, mirá los lunes a la mañana del 11, házeme el favor. No, mi madre chocha porque abrió una cajita y le dijeron que te vas a ganar un iPhone. Exactamente, y llegaba por correos, por mensajes de WhatsApp o también por venir por otras redes, en donde ya de entrada, para que no caigamos en estas trampas, que eso de ganar algo sin hacer nada, bueno, puede pasar, pero es muy raro. Siempre tenemos que desconfiar. Pero de entrada hay dos cosas acá que en este tipo de mensajes aparecen, que es que debemos informar, en este caso concreto, decía, cinco grupos y 20 amigos sobre nuestras promociones, en este caso el producto que está siendo regalado, ingresar nuestra dirección y completar el registro donde se piden más información, etcétera, etcétera. Esos correos justamente al enviarlo a más gente y todo lo demás, estos correos, esos mensajes, genera que mucha más gente caiga porque recibe un mensaje de un conocido. Nosotros mismos lo estamos enviando a nuestros conocidos de alguna manera. Y bueno, al hacer clic en esos enlaces que si examinamos un poco generalmente son raros y bueno, pero eso a veces la gente no lo ve. Pero de todos modos ya tendremos que estar sospechando de que nos piden hacer clic en un enlace. Siempre decimos no hacer clic en enlaces que no solicitamos. Eso es fundamental. Es un tipo de estafa que se ha repetido durante mucho tiempo, no solamente este caso concreto. Ha habido en todas partes del mundo y muy parecido porque yo uso la misma plantilla muchas veces. Regalos de autos, de iPhone, en fin. Todos generalmente tienen la misma construcción y terminan siendo, inclusive en la página en que nos hacen ese tipo de regalos, nos aparecen testimonios de personas que por lo general inclusive pueden ser de nuestra confianza, de nuestro conocimiento porque justamente son mensajes que sacan de las redes, perfiles que sacan de las redes y las ponen en las páginas como si fueran testimonios reales. Pero bueno, esto se está repitiendo una y otra vez y siempre cae en gente. Bueno, como tú dices, justamente en tu casa yo también tuve algún, llegó a mi conocimiento justamente por alguna consulta, por lo menos consulta. Eso está bueno, por lo menos si tenemos dudas consultar antes de hacer clic en enlaces que no recibimos. Nada, eso es fundamental. Nadie nos va a dar un regalo porque sí, pero bueno, ¿qué pasa? Sí, dicen muchos, ¿no? Y caen estas trampas que pueden ser mucho mayores que una simple molestia, llevarnos a pedirnos nuestros datos y robarnos nuestras contraseñas, nuestras, bueno, lo de siempre. Pero hablando de las cosas que compartimos en las redes a veces, hay algo que es interesante tenerlo en cuenta porque es sobre una noticia que se difundió hace unos días, hace una semana más o menos en internet, sobre cómo lograron salvar a una adolescente secuestrada gracias a una señal de TikTok. O sea, la historia empieza, o por lo menos la que llegó a la prensa, empieza con un caso concreto en un auto, una chica estaba dentro de un auto, saludó a alguien desde el auto, nada anormal en eso, pero en realidad utilizó para el saludo un símbolo, un signo, que se hizo popular sobre todo en algunos países y en Estados Unidos, donde fue creada, digamos, para de alguna manera emitir una señal de ayuda cuando se está en una situación de violencia o en una situación que puede llegar inclusive ser de algún tipo de secuestro y demás. Esta es la seña, acá el sheriff en este caso concreto es un ejemplo, se dobla la mano y se cierra. Eso quiere decir que estamos, eso se aplica a nosotros a las mujeres, obviamente, pero en realidad es bueno conocer este tipo de señal, que es algo de las cosas buenas que la red puede traernos, que es el tema de cómo podemos comunicar a través de las propias redes cuando estamos teniendo un problema a través de la videollamada, por ejemplo, o en este caso, la noticia que estábamos dando, que en realidad no fue a través de una videollamada, sino en la vida real. Está bueno este tipo de cosas, este tipo de tips que justamente surgen a través de las redes sociales, pero que pueden servir para, bueno, para hacer un mundo un poco más mejor, como decía mi abuelo, que el que estamos viviendo hoy día. Esto sería lo bueno que tienen las redes, que algunas cosas que surgen en ellas pueden llegar a salvar vidas, inclusive. Yo no sé si en Uruguay alguna organización está aplicando o difundiendo esto, porque si no se difunde, obviamente, no tiene mucho sentido, pero como ya vimos, ya han habido casos de que han salvado la vida de personas. En el caso concreto de la historia que estábamos dando, cuando esta chica había sido secuestrada y justamente al alertar a la policía, bueno, intervino la ley, digamos, y capturaron al secuestrador. Estaba secuestrada. El símbolo, digamos, es muy sencillo, es el pulgar, digamos, sobre la mano y al cerrarlo estamos dando la señal de que estamos siendo capturados o que estamos en una situación que no es la que nosotros elegimos. Es bueno tenerlo en cuenta como esas cosas buenas que tiene la red para compartir. Y para ir terminando un poco con otro tipo de noticias un poco más divertidas, digamos, de esas cosas que nos traen las redes todos los días, me causó mucha gracia y mucha atención un mensaje publicitario, no es el mensaje que quiero mostrar, un mensaje publicitario sobre una campaña de turismo hecha en Islandia, burlándose de Mark Zuckerberg, hizo una campaña muy parecida al mensaje de Mark Zuckerberg, con un texto muy directo que dice, traducido, algunos dijeron que era una experiencia de mundo abierto, acordémonos de aquello de Metaverso, un mundo virtual, entonces lo que está ofreciendo Islandia es un mundo real donde no se necesitan tontos auriculares de una realidad virtual y demás para poder participar en una experiencia real con la naturaleza, compartir cosas verdaderas y no cosas ficticias. Es muy gracioso porque en realidad hasta el propio Mark Zuckerberg se rió del aviso, el aviso inclusive está hecho por un actor que se parece mucho a Mark Zuckerberg y copia prácticamente toda la presentación de Mark Zuckerberg en el aviso, en el anuncio que hizo de su Metaverso. Me pareció muy gracioso este tipo de publicidad, pero sobre todo hacernos ver un poco cuál es la realidad del Metaverso comparándolo con la realidad del mundo. Eso que está mostrando es lo que realmente se puede encontrar la gente, el mundo real, el mundo que a veces no vemos, porque estamos obnibulados por la tecnología, en este caso inclusive el nombre que se le da es Islandverse, o algo así como el universo de Islandia que es real y no ficticio como el de Mark Zuckerberg, y es muy gracioso, ya de por sí causa gracia ver este aviso que reitero, hasta el propio Mark Zuckerberg se comentó en Twitter, pareciéndole divertido esto, y fue invitado a visitar Islandia próximamente para vivir del mundo real. Esto es básicamente lo que tenía para esta semana, sabiendo que tenemos poco tiempo, y bueno, algún comentario que supongo que tendrás por ahí sobre algo, alguna otra cosita que quieras compartir con la audiencia. No, me parece muy importante que hayas abordado esto del Mercado Libre, el Black Friday, para tratar de apagar esta irrefrenable sensación de que hay que suerte me están regalando, parece mentira que haya gente que siga pensando que alguien te va a regalar algo, porque sí, y nada más y nada menos que un teléfono de última generación. Y también, bueno, este tema de la TikToker, que de alguna manera también, no todo es basura, porque siempre estamos hablando de lo contaminado que está en las redes, lo mal que se usan, cómo usándolas mal se puede generar tanto daño, estas cosas que son de absoluta utilidad, que nadie está libre de que le pueda suceder, y es una herramienta que le puede salvar la vida directamente, así que me parece también bien interesante. Y bueno, después esto último, que bueno, la burla de la burla, porque realmente todo lo que están tratando en materia de tecnología, el otro día lo hablábamos con alguien aquí, analizando desde el punto de vista psicológico y de la inteligencia emocional, de que el ser humano está generando un mundo paralelo, supuestamente más inteligente, más moderno, más tecnológico, que el mundo real, o sea que la realidad está generando o intentando hacerlo un mundo paralelo que supuestamente es mejor del que tenemos, incluso hasta la cabeza de los seres humanos, una cosa muy loca, ¿no? Pero bueno, en definitiva, esto es lo que depara. Un mundo ideal que existe solo en nuestra mente, como tú dices, o sea, en realidad una de las cosas que se dice del metaverso de Facebook es que justamente hay pruebas de que el tipo de universo virtual, usar avatares para intervenir con el mundo real, genera más contactos, genera más tráfico, o sea, genera más dinero para Zuckerberg. Tal cual. Ni más ni menos. José Luis, muchas gracias. Te mando un gran abrazo. Muy interesante, como siempre, escucharte los lunes. Un abrazo a todos y sigamos cuidando. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Que pases muy bien. Cuídate vos también. Cerramos el espacio de seguridad informática con José Luis López. Hacemos la pausa a las 12 y 30. Ya volvemos.